...es en ganar los 100 metros visos. Llegamos incluso antes de tiempo. La conozco bien. Seguro que reservó hace tres meses para conseguir un asiento junto a la salida y salir la primera. ¿Y tú estás seguro de eso? ¿Por qué? Porque siempre es la primera en salir del avión. Ahí está, ahí está. Andy. Hola. Hola, Jack. Hola. ¿Qué tal el viaje? Turbulento y un poquito incómodo, pero... Estoy indispuesto a olvidarlo porque voy a asistir a una inolvidable fiesta de graduación, ¿verdad? Te lo puedo asegurar. Lo siento, creo que no nos conocimos. Sí, Andy, Toby, Toby, Andy. Encantada. Lo mismo digo, ya que me he hablado mucho de ti. Disculpa, no te lo tomes a mal. ¿Cómo le has conocido? Bueno, Toby es... Toby es mi novio. ¡Dios mío! ¡Esto es genial! No me lo has contado por irme, canalla. Ha sido hace poco, lo siento. Empezar a lo de un modo elegante. Hola, chicos. ¿Hay alguien que quiere saludaros? ¡Hola, Nelson! ¡Hola! ¡Estás preciosa! Gracias, tú también. Vaya, Italia te ha sentado de maravilla. ¿Te lo has pasado bien? No empieces otra vez. No, os lo digo en serio. Chicos, es maravillosa. Tenéis que ir todos ahora mismo. Eso tiene que querer decir que se lo ha pasado bien. No sé por dónde empezar. La textura, los hombres, la comida. ¿Han mencionado a los hombres? No, Sara. Espera un momento, tienes la borla más puesta. Vamos, no importa. Cuando acabe la ceremonia pienso lanzar el bonete al aire. No se puede lanzar al aire. Las puntas podrían hacer daño a alguien. Oh, sí, es verdad. Seguro que lo lanzo más alto que tú. Jack, hay algo que no le he contado a nadie todavía. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada. Lo cierto es que por primera vez desde hace mucho tiempo puedo decir con honestidad que no ocurre nada. ¿Y esa es la razón por la que te vas a quedar a vivir en Italia? He pospuesto a Harvard un año. Pero es que ahora mismo no puedo imaginarme siendo feliz en ningún otro lugar. Andy, te entiendo. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. Te da igual, no vas a intentar convencerme para que me queden y a decirme que soy una idiota. Lo de idiota es cierto, pero es la idiotez más lúcida que has hecho en tu vida. Prométeme que podré ir a verte. Solo si te traes a tu chico. Hermanita, te quiero con locura. Y yo a ti más, hermanito. ¿Te noto? Sé que ellos siguen dentro de mí porque les llevo en el corazón. Y lo cierto es que con el tiempo es lo que vamos a terminar siendo los unos para los otros. Un cúmulo de recuerdos. Algunos maravillosos y divertidos. Y otros menos. Pero en su conjunto nos ayudarán a saber quiénes somos y quiénes seremos. De modo que si estáis... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!